Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana viene cargado de información y además esta semana hemos tenido un montón de presentaciones de resultados empresariales. Así que voy a comentar algunos de estos resultados. Algunas empresas de las que hemos tenido noticias que hay que comentar esta semana son Meta, Snap, que presentó resultados y si un día, 3M, Disney, PayPal. Tenemos también noticias de Coca-Cola, de Realty Income, de Kering, de Hermes y de muchas empresas más. Así que os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo para manteneros al día de lo que sucede en los mercados. Bueno, empezamos esta semana hablando de Meta. Meta dijo el martes que comenzarían a detectar y etiquetar imágenes generadas por inteligencia artificial de otras compañías que se publiquen en sus redes sociales. Y esto es algo que me parece necesario porque cada vez es más difícil distinguir lo que es una imagen real de lo que es una imagen generada por IA. Y cada vez me parece que se va a complicar más esta tarea. Lo que decía es que los próximos meses etiquetarán las imágenes que los usuarios publican en Facebook, Instagram y Threads cuando puedan detectar indicadores estándar de la industria de que son generados por IA. Meta ya sabéis que se disparaba la semana pasada tras presentar resultados y esta semana lo que hemos tenido es un desplome de un competidor que es Snap, la empresa propietaria de la famosa aplicación Snapchat, que bueno, aquí en España no se utiliza ya demasiado, pero en Estados Unidos sí que se usa bastante. Cayó un 30% tras presentar resultados. Los ingresos crecieron un 5% año tras año hasta los 1.360 millones de dólares, pero eso estuvo por debajo de las expectativas que había de crecimiento del 6,3%. Los usuarios activos diarios superaron las expectativas creciendo un 10% hasta los 414 millones. Yo creo que Meta y Snap son empresas en realidad que no se parecen en nada porque una genera toneladas de efectivo y la otra pues ni siquiera genera beneficios. Pasamos a hablar de 3M esta semana que aumentaba el dividendo. Ya sabéis que lleva pues unos años con pequeños aumentos de dividendo, pero bueno, por lo menos lo sube algo. En este caso la subida es del 0,7%, sube un centavo de dólar por acción cada trimestre. Es decir que ahora va a ser cada trimestre de 1,51 dólares por acción, lo que da una rentabilidad por dividendo a precios actuales del 6,44%. Bueno, seguimos con noticias de NVIDIA, empresa de semiconductores que está completamente disparada en bolsa. NVIDIA está creando una nueva unidad de negocios destinada a diseñar chips personalizados para empresas de computación en la nube y otras, incluidos procesadores avanzados de inteligencia artificial. Y otra noticia que teníamos esta semana relacionada con semiconductores tiene que ver con Taiwan Semiconductor, una de las empresas más importantes de todo el mundo. Es el mayor fabricante de semiconductores y va a abrir una nueva fábrica en Japón, que sería la segunda. En este caso tiene el respaldo de Sony y de Toyota, que son dos empresas japonesas. Tenemos una noticia de Google, en este caso cambia el nombre de Barth AI, que es el competidor que tiene Google de ChatGPT. Además de esto, lanza una nueva aplicación que estará disponible tanto para Android como para iOS y un sistema de suscripción que cuesta unos 19,99 dólares al mes. Y otra noticia que tiene que ver con suscripciones tiene que ver con la empresa Target, que es una de las empresas más grandes de supermercados de Estados Unidos. Target está sopesando un nuevo programa de membresía de pago similar a Amazon Prime o Walmart Plus, mientras buscan formas de impulsar el crecimiento y competir contra los rivales más grandes. Bueno, tenemos novedades también en la empresa Coca-Cola, que anunciaba este miércoles que introducirá un nuevo sabor permanente en sus líneas, llamado Coca-Cola Spiced. Aquí lo podéis ver, bueno, habrá que probarlo a ver qué tal está y a ver si merece la pena. Y un competidor de Coca-Cola que ha presentado resultados esta semana es Pepsi. Si aquí podéis ver en este pequeño resumen los resultados, los resultados orgánicos, non-gap, crecen en este caso en el año completo un 9,5% los ingresos y los beneficios por acción en moneda constante crecen un 14%, hasta los 7,62 dólares por acción. Tenemos que comentar también que Pepsi ha decidido incrementar su dividendo, por aquí lo he visto antes que lo ponía, en un 7% y el dividendo ahora va a ser de 5,42 dólares por acción al año. Habíais visto que ha hecho algo más de 7 dólares por acción de EPS, así que con eso podemos calcularnos el payout y es un dividendo que realmente puede pagar y también nos daban un guidance para el próximo año. La empresa espera en 2024 crecer al menos un 4% en ingresos orgánicos, en ventas orgánicas, y al menos un 8% en EPS midiéndolo en moneda constante. Es decir, sin tener en cuenta el impacto que puede haber por los movimientos de las diferentes divisas a lo largo del año. Otra empresa de este sector que presentaba resultados fue Unilever, fueron unos resultados más o menos en línea con lo que se esperaba y además la empresa anunciaba un programa de recompra de acciones de 1,6 billions. También hay que hacer un comentario esta semana sobre Disney, que también presentó resultados y batió estimaciones, tanto en ingresos como en beneficios. Una noticia también importante que ha salido de Disney es que iba a invertir 1.500 millones en Epic Games, que es la empresa propietaria del famoso juego Fortnite, al cual juega muchísima gente. Si no me equivoco, juegan más de 100 millones de personas mensuales. Entonces, esto es una noticia creo que importante. Como veis aquí nos dicen que Disney trabajará con Fortnite para crear nuevos juegos y un universo de entretenimiento donde los consumidores pueden jugar, ver, comprar e interactuar con contenido de personajes e historias de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar y más. Bueno, sobre la empresa aquí podéis ver que el beneficio por acción creció un 23%. Es una empresa que todavía está en un proceso de recuperación. Ya sabéis que están haciendo pues algunos planes para, entre otras cosas, ahorrar costes. La compañía de hecho nos anuncia que ha recortado ya 500 millones de dólares en el último trimestre y afirma que cumplirá sus guías de lograr ahorrar un total de 7.500 millones durante el ejercicio, que es una cantidad pues bastante importante si lo logran conseguir. Es decir, la parte de los suscriptores que se me había olvidado comentarla quedó un poco por debajo de las estimaciones. La verdad es que ese dato creo que no ha sido demasiado bueno. Y luego también algo a comentar es que la empresa ha anunciado un programa de recompra de acciones de 3.000 millones de dólares, lo cual está bien, equivale al 1,6% de la capitalización. Y el dividendo lo han incrementado un 50%, hasta 0,45 dólares por acción. La rentabilidad por dividendo es muy baja igualmente del 0,5%. Bueno, empresa que tuvo un muy mal comportamiento en los años anteriores, empresa que tiene algunos problemas y parece que poco a poco están empezando a recuperarse. Veremos si continúan por el buen camino y finalmente pues la empresa termina recuperándose al 100%, pero todavía creo que aquí queda trabajo por hacer. Bueno, pasamos ahora a comentar los resultados de PayPal. Las acciones se desplomaron más de un 10% tras esta presentación de resultados, como podéis ver. Pero antes de ver estos resultados y más noticias que todavía tengo que comentaros, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyarme o suscribiros al canal si no queréis perderos futuros vídeos. Bueno, en PayPal los resultados de este cuarto trimestre que ha presentado realmente no estuvieron tan mal, puesto que consiguió batir estimaciones, pero lo que gustó menos es la orientación que dio para todo el año y el primer trimestre, que no cumplió las expectativas. La compañía anticipa ganancias de 5,10 dólares por acción en el conjunto del año, que está bastante por debajo, un 10% por debajo casi, de los 5,48 dólares que esperaban los analistas. Recordad también que PayPal está en reestructuración y la semana pasada anunciaba despidos del 9% de su plantilla, unos 2.500 empleados. Yo creo que es una empresa también que tiene mucho trabajo por delante para hacer y sobre PayPal os digo lo mismo que os llevo diciendo pues más de dos años. Yo del sector creo que son bastante mejores negocios Visa o Mastercard y creo que tienen unas ventajas competitivas muchísimo más claras. Sí que es cierto y coincido con vosotros en que PayPal está muy barata, pero también podría ser una trampa de valor, puesto que la empresa no creo que lo tenga tan fácil. Entonces, bueno, yo personalmente es una empresa de la que prefiero estar alejado. Me gustan más Visa y Mastercard. De hecho, Visa es una empresa que llevo en cartera desde hace bastante tiempo. Bueno, pasamos ahora a comentar los resultados de otra empresa del sector de pagos, que también la comenté en un vídeo y esta empresa sí que me gusta bastante más. De hecho, la comenté como una posible oportunidad de inversión, porque las acciones de Adyen habían caído más de un 50% desde máximos. Y esta es una empresa de muchísima calidad, con un alto crecimiento. Y bueno, lo que estamos viendo en Adyen, que se disparaba un 15% tras presentar resultados, es que vuelve a crecer. Esa caída que se dio fue en parte porque había habido un frenazo en el crecimiento. Aquí lo podéis ver. Y nuevamente la empresa está creciendo un montón. En el año completo 2023, la empresa crece un 22% en ingresos, en el volumen procesado de pagos crece un 26% y en el EBITDA crece un 2%, pero está en recuperación. En el último semestre crece un 14%. Entonces, esto gusta mucho al mercado, que nuevamente la empresa esté volviendo a crecer mucho. Y de hecho, las acciones, fijaros, cómo se dispararon, pues han subido desde que presentó resultados un 26%. Y lo que os decía es esta pedazo de caída. Si recordáis, por eso la comentamos en el canal, porque había caído, pues fijaros, más de un 50%. Se fue hasta 700 euros por acción. Creo que la comentamos en 700 y pico. Y bueno, desde entonces, pues ha subido ya un 100%. Evidentemente es una empresa que si la analizáis está en múltiplos altos, pero tiene bastante crecimiento. Entonces, es posible que estén justificados esos múltiplos. Pasamos ahora a ver los resultados de Alibaba, que en mi opinión fueron unos resultados flojos. De esta empresa ya os hablé más en detalle en un vídeo hace unos meses y os di un poco mi opinión del problema que hay de invertir en China. Aquí podéis ver los crecimientos de Alibaba en el último trimestre y en los nueve últimos meses. Me parece un poco flojo el crecimiento de la parte de la nube, aunque esto ya lo he comentado más veces. Únicamente crece un 3%. Sí que hay algunas partes, como por ejemplo Kai Niao, que crecen a buenos ritmos. Crece un 27% o lo que sería la parte internacional del negocio, que realmente sí que está tirando muy bien. Es una empresa que sí que se ha deteriorado desde hace unos años. Los márgenes le empeoraron bastante y los beneficios cayeron a la mitad, prácticamente. Aunque sí que es cierto que está barata o está muy penalizada, al igual que todas las empresas de China. Pero creo que mientras no haya un flujo de dinero que vuelva hacia allí, haya algún catalizador que haga que eso ocurra, pues todas estas empresas lo tienen un poco complicado para subir. Y ojalá que se recupere, ojalá que se multiplique por 3 o por 4, pero esa es un poco la opinión que tengo yo de Alibaba. Sí que es cierto que hay algo positivo que tengo que comentaros, y es que aumentaron en 25.000 millones de dólares el programa de recompra de acciones, haciendo un total disponible de 35.300 millones. Estos son noticias muy buenas y creo que es lo que realmente tiene que hacer la empresa, especialmente ahora que cotiza múltiplos muy bajos. La compañía dice en el comunicado que el aumento de recompras muestra la confianza en las perspectivas de nuestro negocio y flujo de caja. Alibaba estuvo cayendo tras resultados. Aquí podéis ver, ya ha caído un 10% desde entonces. Y es una empresa, fijaros, que capitaliza 179.000 millones de dólares. Aquí tienen anunciadas recompras, que van hasta el año 2027, si no me equivoco, de 35.000. Es una parte importante. Es más del 20% del número total de acciones en circulación, aunque también hay que tener en cuenta que Alibaba, al igual que todas las tecnológicas del mundo, pues emiten acciones. Pero aún así, esta recompra puede tener un impacto bastante importante. Entonces, sí que creo que esto es una buena noticia para Alibaba. Otras cosas que no me gustaron, ya os lo comenté, es que se canceló el spin-off de la parte de la nube, del cloud. Y esto es algo que ya nos suena de episodios anteriores. Si recordáis, cuando iba a salir a bolsa la parte financiera de Alibaba, pues bueno, finalmente también se canceló esa spin-off. Y bueno, nuevamente ha pasado lo mismo con el negocio de la nube. Y bueno, hablando de China, una empresa que está muy relacionada con China es Hermes y todo el sector lujo. ¿Por qué? Bueno, pues porque buena parte de sus ventas depende de China. Hermes es una de las empresas mejores de todo el mundo, ¿vale? De todo el tema del lujo. Y ha presentado unos resultados impresionantes, ganando un 28% más. Y además la empresa se muestra optimista para el año 2024. Si recordáis, anteriores repasos de noticias, hace unas cuantas semanas fui pesado con el sector del lujo. Y Hermes también es una empresa que comenté porque estaban comprando los insiders, en torno a 1.700 y pico, 1.800 euros por acción. Bueno, la empresa ha subido un 5% tras resultados y ya está en casi 2.200 euros por acción. Empresa que cotiza valoraciones altas, eso es cierto, pero que tiene un poder increíble de marca. Otra empresa del sector del lujo que ha presentado resultados y bastante más flojos en este caso es Kiring, que es una empresa que está en reestructuración. Es una empresa que yo creo que en este proceso de transformación que está, sí que puede acabar convirtiéndose en un negocio bastante mejor, pero los resultados son un poco flojos. Pues fijaros cómo le caen los ingresos, un 4%. En el caso de Hermes crecían un 20% creo que era y un 28% el beneficio, así que no tiene nada que ver. En el caso de Louis Vuitton también había fuerte crecimiento. Pues en el caso de Kiring los ingresos están cayendo. Sí que hay alguna noticia positiva, como por ejemplo que parece que hay más fortaleza de lo que se pensaba en Asia-Pacífico. Ya vimos esto en resultados anteriores, como por ejemplo los de Louis Vuitton, porque los ingresos aquí crecen un 8% y parece que, si recordáis noticias anteriores, venía el fin del mundo con China. Bueno, pues parece que es uno de los mercados que mejor está aguantando y Japón también ha tenido un crecimiento del 13%. Donde caen los ingresos es en Europa y en Norteamérica. Y bueno, algo que a lo mejor no es muy positivo, aunque yo os digo que es una empresa que está haciendo algunos cambios, está intentando reposicionar sus marcas y convertirse de alguna forma en una empresa un poco más de lujo, pero esto llevará su tiempo. Yo creo que con esta empresa hay que tener paciencia. Y realmente es una empresa que está barata, pero creo que todavía va a haber que esperar un tiempo para que se puedan ver estas mejoras y estos cambios que están haciendo. Bueno, aquí podéis ver que lo que sería Gucci, que es su marca clave, de hecho tiene bastante dependencia a esta marca. Más de la mitad de los ingresos proceden de Gucci. Ya veis que decrece un 2%, el resto de marcas también andan cayendo. Y en global, pues los ingresos ya os había dicho que caen un 2%. Entonces, resultados un poco flojos de Kirin. Sí que es cierto que estaba muy penalizada, está muy barata y la reacción del mercado ha sido positiva en este caso. Ha estado subiendo en bolsa. Bueno, tenemos también resultados de una empresa de alto crecimiento, en este caso de Spotify. Una empresa que yo personalmente utilizo casi todos los días. El número de usuarios sigue creciendo en la plataforma, un 23%. Y esto, pues creo que es bastante positivo, es un dato que gustó al mercado. Y tiene la parte de suscriptores premium, que paga la suscripción, que crece un 15%. Y luego tiene la parte de suscriptores que no pagan, pero sí que les meten publicidad, que crece un 28%. Bueno, esto creo que está bien. Y fijaros, algo importante es que la empresa está empezando a generar Free Cash Flow. Es una empresa que hasta hace poco producía pérdidas. El último trimestre ha hecho 396 millones en Free Cash Flow. Y en el mismo trimestre de 2022 la empresa perdía 73 millones en flujo de caja. Entonces esto es una buena señal para la empresa y parece que poco a poco podrían irse disparando los beneficios. Podría empezar a actuar ese apalancamiento operativo y empezar a tirar de los beneficios para arriba. Esto es algo positivo en mi opinión. La reacción del mercado fue buena y las acciones estuvieron subiendo. Vamos a comentar algún resultado más que se ha presentado esta semana. Eli Lilly, una empresa que lleva Stanley Druckenmiller en cartera. Por cierto, si os interesa ese inversor, pues os dejaré por aquí un vídeo en el que hablé de él. Un auténtico crack. La primera posición era NVIDIA y fijaros el pedazo de rally que lleva. Bueno, pues Eli Lilly también es otra empresa que lleva en su cartera, que está completamente disparada. A mí este inversor me parece totalmente impresionante. Presentó unos resultados muy buenos, con un aumento de los ingresos del 20% y del 28% en el trimestre, lo cual es brutal. Fijaros qué bien se estaba adelantando al mercado y descontando las altas expectativas de crecimiento que había. Finalmente los resultados lo hemos visto. Y además de esto, la empresa también ha dado un buen guidance para el año 2024. Espera unos ingresos que sigan creciendo hasta entre 40.400 millones y 41.600. La verdad es que es una muy buena empresa, cotiza cara evidentemente a valoraciones altas, pero tiene mucho crecimiento. Y se estima que junto a Novo Nordisk, que también está disparada, va a ser uno de los grandes ganadores de todo el tema de los medicamentos para bajar de peso. Va a ser un mercado gigantesco, o al menos esto es lo que se estima. Y estos van a ser los dos grandes ganadores, de ahí las fuertes subidas. Bueno, tenemos también un pequeño anuncio de Realty Income, que anuncia un sale al leaseback por valor de 527 millones de euros con Decathlon. Según Realty, la cartera incluye propiedades ubicadas en Alemania, Francia, España, Italia y Portugal. Realty Income, empresa que ha estado corrigiendo nuevamente, al igual que muchos otros rates, ante los cambios en las expectativas sobre los tipos de interés. Ya sabéis que esto es algo que afecta mucho a los rates, son empresas que tienen altos apalancamientos, operan con deuda, y bueno, pues tenéis que vigilar, si tenéis rate en cartera, pues cuáles son las expectativas que hay sobre tipos de interés, porque eso afecta a los intereses que pagan, si tienen que emitir nueva deuda o refinanciar nueva deuda. Y en este caso, como parece que los tipos de interés van a bajar menos de lo que descontaba el mercado, o al menos eso es lo que ha dicho Powell, pues algunos rates como este han estado corrigiendo. Brookfield Asset Management aumenta el dividendo trimestral un 19%. Bueno, antes de finalizar el vídeo y despedirme, quiero comentaros también algo. En mi Substack os he publicado un nuevo artículo sobre el PER, es totalmente gratis, y os lo dejaré aquí abajo en la descripción, pues por si le queréis echar un vistazo. Aquí os hablo un poco de las ventajas, las desventajas del PER, os pongo algunos ejemplos, porque muchas veces hay que saber interpretar este indicador, porque puedes llegar a trampas de valor si no, o a pensar que algo está caro cuando en realidad no lo está, como fue el caso de Visa. Y bueno, pues aquí os hablo un poco de este tema, y os invito a todos a suscribiros si todavía no lo estáis en mi Substack. No suelo mandar mucho contenido, pero cada dos semanas aproximadamente subo un nuevo blog de este estilo, hablando de diferentes temas. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría enseñaros el calendario de resultados para la semana que viene, que también lo compartiré en una publicación aquí en YouTube, para que le podáis hacer un pantallazo o lo que necesitéis. Bueno, el martes tenemos resultados de Shopify, empresa de alto crecimiento, Datadog, otra empresa también interesante, pero de alto crecimiento. La clásica Coca-Cola también presenta resultados. Tenemos también el mismo martes, pero en este caso al cierre del mercado Airbnb, que también es interesante. El broker Robinhood, y bueno, todas estas empresas que aquí podéis ver. Para el miércoles tenemos alguna empresa, como por ejemplo Occidental Petroleum, que es esta empresa petrolera en la que está invirtiendo Buffett, que por cierto ha aumentado todavía más su participación en esta empresa recientemente. El jueves tenemos Crocs, tenemos John Deere, que es una empresa que comenté, es una posición que lleva Bill Gates en cartera, os la dejo por aquí en este vídeo en el que hablo de las posiciones de Bill Gates. También tenemos resultados de PAM, que sé que es una empresa que interesa mucho en la comunidad, es bastante seguida. Wendy's, por ejemplo, Coinbase y bueno, un montón de empresas. Así que no nos vamos a aburrir esta semana y seguramente que vaya a estar bastante entretenida.